Gracias por la invitación. Discúlpenme que no hablo portugués, pero espero que puedan entenderme. En base a eso, la charla que voy a dar es más de implementaciones clínicas. No voy a hablar en sí de las tecnologías. Quiero que ustedes vean todo lo que podemos hacer en la zona de la periórbita. Perfecto. Ahí empezamos. Soy cirujano plástico, cirujano general y linfoflebólogo de hace 24 años. Pero también hace 24 años que soy usuario de tecnologías médicas. Así que vamos a ver cómo trato yo a mis pacientes usando tecnologías médicas. Soy KOL de esas tres empresas, pero no tengo conflicto de interés con la charla de hoy. Para atrás. Bien, perfecto. Bueno, estas son mis herramientas. Yo les llamo mis juguetes. Yo juego todos los días con esto. Todos los días enciendo toda mi plataforma. Tengo un láser C2 fraccionado. Tengo un láser de pico segundos. Tengo un equipo de luz pulsada. Tengo un equipo de diodo. Tengo una plataforma de radiofrecuencia. Tengo una plataforma de radiofrecuencia. Y con un post tratamiento más gentle, más tranquilo. Tengo un equipo de radiofrecuencia. Tengo un equipo de radiofrecuencia. Tengo un equipo de radiofrecuencia, por ejemplo. Tengo un equipo de radiofrecuencia. 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 siendo muy agresivo puede obtener este resultado otro caso una paciente mía que yo he hecho un lifting hace mucho tiempo, vuelve para un segundo lifting, yo le planteo que no que la solución es láser no lifting, la solución es calidad de piel, no cantidad de piel entonces le hice dos sesiones de láser CO2 para obtener esta calidad de resultado, entonces pueden evaluar no solamente como hemos atenuado las arrugas sino que miren al nivel del párpado superior la contracción que hemos generado del mismo con dos sesiones cuando hablamos de blefaroplastía láser o radiofrecuencia, yo lo planteo sin cirugía como este ejemplo soy cirujano plástico, obvio que tiene indicación quirúrgica, tenemos bolsas palpebrales, exceso de cantidad de piel, tenemos arrugas la paciente no quería una cirugía y yo le pude ofrecer este POS prolongado, como todo lo hace CO2 pero para obtener esta calidad de resultados vamos a comparar ahora el antes y después y les voy a remarcar la zona que ustedes tienen que ver eso y lo más lindo miren, la paciente sigue siendo paciente mía y yo la veo año a año miren el resultado después de un año y ahora vamos a ver el resultado a dos años se nos suele criticar a lo que hacemos tecnologías médicas que los resultados son efímeros de pocas semanas o pocos meses acá les estoy mostrando resultados de años staking staking implica que yo me quedo en un lugar y disparo muchas veces tres o cuatro veces entonces yo haciendo staking en la periódita puedo tener esta calidad de resultados o si yo hago el staking en la zona temporal genero una contracción de la zona temporal y logro un efecto botox sin botox levantamos la cola de ceja como en este otro caso que van a ver ahora ¿qué hicimos eso? la cola de ceja va para abajo la cola de ceja va para arriba solamente con láser CO2 en la zona temporal o una paciente joven que también tiene indicación quirúrgica yo como cirujano plástico obtengo mejores resultados en sus párpados haciendo la cirugía pero la paciente me pide no operarla y le generamos este nivel de contracción una paciente de periórbita de las clásicas ¿qué es lo interesante de este caso? que la paciente la seguí en el tiempo ya tiene la misma paciente dos años después y mantiene el resultado de una sola sesión de CO2 vamos a ver la radiofrecuencia en blefroplastía primero le hago radiofrecuencia fraccionada primero hago una ablación de 150 micras o sea un 15% de un milímetro y le transfiero calor y después le hago microagujas radiofrecuencia con microagujas todo en la misma sesión para obtener esta calidad de resultados donde si hacemos acercamiento con una sola sesión yo obtuve ese nivel de contracción de la piel y si sigo con la paciente y le completo el tratamiento ya con cuatro sesiones tenemos perdón tenemos ese nivel de contracción entonces recuperamos el suco palpebral superior generamos en vez de tener un, dos, tres, cuatro pliegues tener un solo pliegue las tecnologías también me ayudan en cirugía para resolver mis problemas quirúrgicos es una paciente al que le hice un lifting un implante de mentón una rinomodulación la paciente estaba contenta conmigo en una primera instancia el resultado en tres cuartos también es lindo es óptimo pero me quedé corto me faltó la resección a nivel del párpado superior si ustedes se fijan podría haber sido mucho mejor el resultado quirúrgico ¿qué hago? opción uno quirófano opción dos tecnologías le hice radiofrecuencia y ustedes fíjense como de este exceso de piel generé esta contracción de piel ¿si? acá me ven haciendo radiofrecuencia plasma otra opción más de tecnología la radiofrecuencia plasma ionizamos el aire que va a aplicar sobre esa zona es una epidermolisis es una acción muy superficial y va a generar una pequeña contracción pero con un POS bastante suave como este ¿si? siguiente ah soy yo cuando tenemos el equipo de luz pulsada y queremos tener una mejoría en los resultados utilicen el concepto de la terapia fotodinámica le van a aplicar cinco aminolebulínico y van a obtener esta calidad de resultados es imposible obtener esto solamente con luz pulsada pero si le aplicamos cinco aminolebulínico cinco aminolebulínico el resultado del mes es el resultado de los seis meses inclusive en una paciente más joven de perdón perdón bueno ahí estamos en una paciente más joven vemos el resultado a nivel de la periórbita y en una paciente que además de tener las arrugas prioritarias tenía una rosácea y como es luz pulsada lo podemos tratar por suerte los pacientes conocen lo que es el Hollywood Pill ellos vienen y nos piden esto ¿por qué? porque lo encuentran en las redes constantemente se habla de esto las estrellas de Hollywood dicen que utilizan esto lo que nos da el Hollywood Pill es que es un tratamiento muy rápido muy sencillo que apenas quedan colorados dos a cuatro horas entonces los americanos le dicen el nombre de laser branch aplicamos una solución de carbono dejamos incubar aplicamos un láser Q-switch de nano o de picos segundos rompemos el pigmento y generamos la contracción del poro además del tratamiento de la mancha y podemos tener esta calidad de resultados a nivel de la periórbita donde no solamente van a ver un cambio en la parte pigmentaria sino también en la calidad de los poros de la piel otro caso donde asociamos Hollywood Pill más Lay-O-B Lesson Induced Optical Breakdown les voy a explicar qué es entonces ven esta calidad de resultados el tres cuartos con esta calidad de resultados siempre piense que es un resultado que no genera un downtown importante que es entonces el Laser Induced Optical Breakdown lo vamos a ver ahora usamos un láser de nano o de picos segundos le ponemos un lente cóncavo le creamos una cintura a las de luz y generamos un efecto fotoacústico sin buscar color no busca color busca profundidad entonces yo rompo la dermis generando pequeñas vacuolas pequeños agujeritos dentro de la dermis que el cuerpo se da cuenta que fue heredido y tiene que solucionarlo y cómo lo va a hacer generando colágeno y elastina como este caso vamos a ampliarlo es un caso de secuela de acné en la región temporal y malar lo volvemos a ampliar y lo volvemos a ampliar y ustedes ven el cambio con un procedimiento que tiene muy poca agresividad la secuela de acné siempre recordar que son pequeñas cicatrices por lo tanto vamos a tener mejoría pero no un planchado total salvo este caso con tres sesiones una sesión por año realmente hemos hecho el efecto de planchado de ese rostro o este caso una piel difícil yo soy Fispatrick 4 Fispatrick 4 la paciente también aún así podemos tener este grado de mejoría o en la región temporomalar otro caso en un paciente Fispatrick 4 en las lesiones vasculares también puede ser eficaz en este caso lo más fácil para utilizar es la luz pulsada como este caso de un Paul Weinstein otro caso de Paul Weinstein un caso de Paul Weinstein también la periórbita la rosácea en la región malar puede ser muy eficaz también con luz pulsada como también en este caso de un flashing por rosácea las lesiones pigmentarias acá lo ideal y ya lo mencionaron mis colegas Audrey lo mencionó muy bien no lo mismo que nanosegundos que picosegundos nanosegundos sigue teniendo transferencia térmica pueden tener un efecto paradojal pueden tener una pigmentación posinflamatoria y o cicatrices prefiero el picosegundos que el efecto es fotoacústico casi puro para tener este caso de melasma el frente zona malar y temporal léntigos marcas de nacimiento o Birmac la zona de los óculos o ojeras en un varón también las ojeras el nebo de OTA el resultado es permanente en el tiempo entonces es muy interesante es total indicación de Q-Switch no se equivoquen no traten con otro láser el varón también y la remoción de tatuaje no es tan frecuente que se tatúan el rostro pero se tatúan lo que sí es frecuente que se termopigmentan las cejas ojo varones ojo mujeres que cambia el tono con el tiempo entonces o se siguen repigmentando constantemente o buscan un láser Q-Switch y puedo usar el láser como un bisturí entonces en vez de dejar una cicatriz yo prefiero dejar una mancha para este caso es antelasma yo como cirujano plástico en este antelasma generaría un error un horror porque generaría una retracción cicatrizal entonces la indicación es plenamente un láser CO2 otro caso es antelasma caso de seringomas ya concluyendo y entrando en tiempo para mí realmente las tecnologías son el mejor asistente de todos los cirujanos dermatólogos y médicos estéticos que nos dedicamos a la estética para mí es una herramienta fundamental en la entrevista con el paciente yo abro la paleta terapéutica y le ofrezco procedimientos quirúrgicos hablativos no hablativos eso depende de la charla médico-paciente y tenemos que ampliar nuestra gama terapéutica no se centra en una sola y recuerden también especial como cirujano plástico no lo mismo tratar cantidad de piel o caer de piel que calidad de piel gracias